Y ya estoy aquí en el bendito closet porque Catalina Bianchi, actriz, 37 años, 3 hijos y soltera, nos pidió una colaboración, una ayudita y nosotros la invitamos a nuestro closet, por supuesto con ayuda de Ken, de Essica Pro, porque con Essica Pro te vas a poder maquillar profesional, de forma súper fácil y súper práctica. ¿Quieren ver lo que Fabiola hizo con Catalina? Igual, era guapa de antes, ¿verdad? Catalina, adelante. Te pasaste, devuélvete que te pasaste. Qué buena moza estás. Gracias. ¿En qué te ayudamos? ¿En qué te pudimos colaborar? ¿Qué te faltaba? ¿Qué querías? ¿Así quedaste, verdad? Con sus buenos jeans. Horrible. Sí, ninguno. Esos jeans están preciosos, mucho más lindos que los que vimos en el informe. ¿Qué te faltaba, Catalina? Un poquito de color, de brillo, de noche. Con lo que te hizo Fabiola con Essica Pro, ¿aprendiste ciertos tips de maquillaje? El tema del dorado, del bronceado, para la primavera. Y aparte esas sombras duran ocho horas y no hay necesidad de retocarlas. No, maravilloso. Maravilloso. Sí. Bueno, además Essica también te quiere hacer un regalo porque te quiere regalar este perfume que se llama Fascina Collection. Es un perfume que realza la elegancia de la mujer latina, que tú no puedes tener más look de mujer latina, de la mano de la top model Alessandra Ambrosio. Qué rico. ¿Qué te parece? Maravilloso. ¿Feliz? Muy feliz. Qué bueno, me alegro mucho. Gracias, Frank. Mucha suerte, mucho éxito. Y si ya no querés estar soltera, creo que este es el minuto para que algún chiquillo se haga cargo. Señor director, quiero que el Rafa Aranea me dé un consejo. Pero después de eso, y a la vuelta de la tanda comercial, sí, voy a ir a discutir con ustedes ahí arriba para elegir el peor vestido de la semana. Ya seguimos con Maldita Moja. Estamos aquí en Las Vegas, estamos en el Mandalay. El lugar donde además se va a desarrollar una pelea extraordinaria. Una pelea, pero... Y de esas increíbles que, para los que saben, es considerada la pelea del año. Se enfrenta Coto y Canelo. Y ustedes, amigos de Chilevisión, van a tener el privilegio y el placer de estar in situ. No queda ninguna localidad. Está todo vendido. Pero ustedes, desde su hogar, podrán ver la pelea del año. Coto y Canelo, después de Maldita Moda. Coto y Canelo, después de Maldita Moda. Coto y Canelo.